Buenos días, mira Aquí hay varias cosas que voy a extrañar de la Super Caliber Denle like y denle suscríbete al canal Así que nada, vamos allá Dentro de las cosas que voy a extrañar de la Super Caliber Voy a extrañar lo rápida que se siente No creo que lo liviana porque estoy cambiando ahora para una Hardtail Que se acerca un poco más al estilo de corrida que yo estoy haciendo Pero sí, voy a extrañar lo liviana que es En cuanto a, o sea, haciendo una full suspension Es lo que quise decir Algo súper, súper tonto Gente, esto es bien estúpido Pero vamos a decirlo Algo que voy a extrañar es que el Team Factory Racing usa esta bicicleta Eso que tú te sientes como que tienes algo ahí súper pro también Eso es algo así que, bueno O sea, es un plus que le tengo que dar No puedo decir que no Es un atractivo que tiene Voy a extrañar que es la tope de gama de la Trek So, que tienes aquí Aquí está la Super Caliber Pero gente, hay ciertos cambios que hay por ahí Que vienen Que nos hacen que vayamos a tener que cambiar a esto Así que anyway Esas son algunas de las cosas que voy a extrañar Dentro de las cosas que Bueno, eso va a ser otro video Pero sí, overall Es muy buena bicicleta Así que anyway Dele like, dele subscribe Que otra cosa Ah, los aros Esas ruedas las voy a extrañar Probablemente las instale en la bicicleta nueva también Eventualmente Pero sí, la voy a extrañar O sea, me encanta como ruedan Me encanta como funciona Así que Probablemente se instale en la nueva también Eh Que más La suspensión Pues me gusta mucho A pesar de que siento que Voy a conseguir la misma Para la bicicleta nueva Todavía no sé Creo que me voy con un hardtail Pero todavía no estoy claro Qué es lo que quiero hacer con la bicicleta Así que por ahora Creo que Nada Que nos quitamos Un tiempito Vamos a seguir haciendo contenido Pero anyway Eh Eso es lo que hay Eso es lo que hay